Bienvenidos a la consulta del Dr. MacGuffin, amantes de lo macabro. Antes de empezar recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. ¿Crees en las maldiciones? Hoy vengo a hablaros no de objetos o personas malditas, os hablaré de algo tan intangible como las películas. Desde los inicios del cine este arte se ha considerado embrujado, que capturaba las almas de los que quedaban retratados. Pero pasaron los años y el temor hacia el invento ha desaparecido, pero aparecieron nuevos temores atados a las obras. Aquí, cinco films que arrastran una negra historia. El Cuervo Un pequeño y cruel proyecto Basado en un cómic de James O'Barr, que creó después de perder a su novia, se convirtió en el proyecto el lucimiento de Brandon Lee, hijo del famoso Bruce Lee, que murió en extrañas circunstancias. Durante el rodaje, una equivocación en la munición de una pistola de fogueo acabó con la vida del joven Brandon antes de que pudiera despegar su carrera. La profecía Demasiadas casualidades El film de Richard Donner, aparte de ser recordado por su calidad, es recordado por múltiples desgracias. Cuando Gregory Peck, su protagonista, iba en avión, al rodaje le cayó un rayo encima. Los animales del zoo, donde rodaron, enloquecieron, llegando a atacar a gente del equipo, y el encargado de los efectos especiales murió decapitado de la misma manera que aparece en el film. En los límites de la realidad, la desgracia se cierne. Resucitar la serie Twilight Zone parecía una gran idea. Fichar a los mejores directores del momento era aún mejor, y tener de padrino Spielberg era un plan infalible. Pero John Landis vio como su carrera se iba por el retrete. Durante la grabación de una escena con un helicóptero, las hélices de este decapitaron a dos infantes y a un actor mayor. Las posibles vulneraciones de las medidas de seguridad dieron al traste con aquel éxito que parecía asegurado. Poltergeist Una maldición y dos trágicas muertes A pesar de convertirse en un auténtico blockbuster del cine de terror, el film acumula sucesos extraños. Aunque Tom Hooper era el director, se ha sabido que Spielberg cogió las riendas del proyecto. Para la escena final se utilizaron esqueletos reales, despertando no pocas suspicacias. Y sus dos actrices más jóvenes murieron en circunstancias trágicas. Hidder O'Rourke dio una enfermedad estomacal mal diagnosticada. Y Dominique Dune a manos de su novio. El exorcista La adaptación a la gran pantalla de la novela de William Peter Blatty acumuló malas noticias. Se quemaron los decorados. Dos actores que morían en pantalla murieron en la vida real, con la película aún en postproducción. Y Paul Matteson, que aparece en un papel secundario en el hospital, se descubrió, tiempo después, que era un asesino en serie de la zona de Greenwich Village en los 70. Los desmayos, abortos y ataques de pánico de los espectadores en el cine ya son otra historia. ¿Las has visto todas? ¿Conocías sus historias? ¿Sabes de algún film maldito que no haya mencionado? Déjalo en los comentarios y marca el pulgar conforme te ha gustado el vídeo. Hasta la próxima, enfermos de lo macabro.